¿Están listos entonces? Bueno pues, entonces le vamos a dejar el lugar a Portoro de la Palabra Un amigo mío también de la infancia, de ayer ¿Qué pasó con esos oídos? Un amigo que nos conocimos en la prepa, si hubo, si había luz, les he dicho tantas veces En la prepa si, que yo vi si había luz todavía Y pues, se los voy a presentar, mi amigo Joel Paz Es el Portoro de la Palabra, viene el mexicano Y pues, con la atención y que ustedes hablan de la infancia Es un placer estar aquí con ustedes En este campamento, sumergidos en su presencia Yo sé que Dios va a orar poderosamente sobre tu vida ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar? ¿Cuántos corazones apasionados hay en este lugar? ¿Cuántos corazones sedientos por la presencia de Dios hay en este lugar? ¿Saben? Nuestra actitud va a marcar la diferencia El Señor, si nosotros perseveramos Y no nos rendimos Y no nos cedemos El Señor va a venir a traer respuesta a nuestras vidas ¿Cuántos dicen a mí? No me acomodo No lo esperaba tan rápido Voy para allá ¿Por qué no saludas a la persona que está a tu lado? Y le prepárate porque Vamos a sumergirnos nuevamente en la presencia de Dios Sé que el Señor les ha hablado Les ha bendecido De una manera especial y poderosa Yo lo quiero con todo mi corazón Gloria a Dios Me escuchan muy fuerte, ¿verdad? Bien, muy bien Nuevamente mi nombre es Joel Venimos de Mexicali Y de Iglesia Misionera Manuel Pastor Julio García ¿Verdad? Y amigo pues Sí, yo le confirmo Si había la luz en aquel entonces ¿Verdad? Y es bueno, ¿verdad? Como Dios a pasar el tiempo Dios nos mantiene A una de caminar Y eso es una gran bendición Verte aquí, Cristian Y ver como Dios ¿Verdad? Está cumpliendo el propósito de Dios Sobre tu vida En ocasiones pensamos que El propósito de Dios Está muy lejos O pasan circunstancias Y pensamos que Dios ya se ha dejado Y se olvidó de nosotros Pero Dios es fiel Su palabra es fiel Amén Y si Él te da una palabra en esta hora Y te dice Yo quiero usar tu vida Yo voy a traer alivio Yo voy a traer salvación Voy a traer sanidad ¿Verdad? Él solamente demanda Un poquito de confianza Se dice que Cuando Simón estaba en el barco Bien desesperado Porque no habían pescado nada Toda la noche Apareció el maestro en escena Y dice que le preguntó ¿Puedo accesar a tu barca? Ok Entonces en esta hora El Señor está pidiendo autorización A tu mente A tu corazón Para poder bendecirte Crear un milagro en tu vida El día de hoy Me voy explicando Y dice la palabra Que cuando Jesús estaba En la barca Compartiendo la palabra Y que le dijo a Simón Oye Vamos a la orilla del mar Vamos mar adentro Y échale a la red Y Simón Yo imagino que pensaba ¿Acaso no sabes Con quién estás hablando? Yo el gran pescador El que tiene diplomado El que tiene ingeniería Y yo toda la noche Lo he intentado Y no hemos pescado nada Pero Jesús Pero fíjate las palabras de Simón Pero en tu nombre Echale a la red En tu nombre Echale a la red Entonces dice Que aquel momento En esa noche En ese día milagroso Pescaron lo que nunca En la vida habían pescado Es que en esta hora Si tú quieres ver Un milagro de Dios En tu vida Solamente demanda Un poco de tu confianza Tal vez en tu mente Tú desde que Dios Tiene un llamado para ti De que tú eres importante De que tú eres amado De que tú no eres casualidad Y naciste en este mundo Por un propósito de Dios Pero en esta hora Di Y prepara tu corazón Y bendigo tu espíritu En esta hora Para que digas Más en tu nombre Jesús Echale a la red Y voy a recibir La bendición Y la promesa Que tú tienes Para mi vida ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Están de acuerdo O no están de acuerdo? Dios no se equivoca Dios es fiel Dios es real Dios es genuino Y en esta hora Vamos a salir Diferentes de este lugar Porque su presencia Está aquí No porque Nosotros vengamos A compartir No el que hace La diferencia El que merece Toda la gloria Se llama Jesús ¿Cuántos dicen amén? A ver jóvenes ¿Cuántos pueden dar Un grito de júbilo? A ver jóvenes ¿Cuántos pueden dar Un grito de júbilo? Yo sé que ya estuvieron Por ahí A la mejor actividad Si están cansados No te voy a A pedir Mucho tiempo ¿Verdad? Quiero que el Señor Sea el que hable A tu vida Y a tu corazón ¿Cuántos quieren Recibir palabra Del Señor En esta hora? Amén Gloria a Dios Mira hay un texto Bien conocido En Juan 7.36 Si quieres buscarlo Si traes bíblas Si no yo te lo leo No pasa nada ¿Cuántos dicen amén? Ok Juan 7.36 Dice la palabra de Dios El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Repite conmigo Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva ¿Me ayudas a orar? Si está bien Gracias Señor Jesús En esta hora Te bendecimos Te honramos Te damos toda la gloria A ti Señor Tú conoces el corazón De cada uno De mis hermanos De cada uno Señor De los jóvenes Que están en este lugar Tú los has bendecido Los has confrontado Los has animado Pero dice Señor Que tienes una palabra También fresca Para sus vidas Y que aún tienes Algo Señor Para ellos Señor Antes de bajar A Mexicali Señor O regresar a nuestro destino En esta hora Yo me hago un lado Señor Y toma control De mis labios Toma control De mis manos Y que seas Tu Espíritu Santo Hablando Lo más profundo Del corazón Y que en esta hora Toda distracción Que en esta hora Toda cansancio Señor No pueda venir Y robar Lo que tú tienes Para nosotros En el nombre Maravilloso De Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Amén Gloria a Dios En esta hora Cuando supe El tema Sumergidos En su presencia ¿Verdad? Es un hermoso tema ¿Verdad? Y yo percibía ¿Verdad? En el espíritu Percibía Que hay un anhelo fuerte De que Dios Sacuda sobrenaturalmente Nuestras vidas Y yo no sé Si han experimentado La presencia De Dios En algún momento Levanta tu mano Se la has experimentado La has experimentado Cuando experimentas La presencia De Dios En verdad El tiempo No tiene límite Tú Te eres quebrantado Y lloras Y eres consolado Y dentro de ti No me molesten En este momento Porque su presencia Está conmigo Y quiero pasar Tiempo con él Yo quiero que seas Muy sincero En tu corazón Realmente ¿Verdad? Todos hemos experimentado La presencia De Dios Porque estamos En este lugar Porque algún día Que nos habló De Jesús Y algo pasó En nuestro corazón Que fuimos cambiados Renovados ¿Verdad? Y experimentamos Su poder Y experimentamos Su presencia Pero en esta hora Mira Yo quiero Yo quiero compartirte Sobre la necesidad O la importancia De sumergirnos En su presencia Que no sean Palabras Nada más Que no sea Ay que bonito Mensaje O que bonito Esta yema Del campa Que chido Vamos a ir A jugar A convivir Vamos a alabar A Dios Pero en esta hora Mi deseo es Bendigo tu espíritu Para que Cuando tu bajes Y regreses A casa Que esta palabra Sea viva Dentro de tu corazón Y que puedas Y que puedas sentir La presencia De Dios De una manera Continua Todos los días De tu vida Estas aquí Entonces Hoy vamos a hablar Un poquito De la necesidad O la importancia De sumergirnos En la presencia Del Señor Que es necesidad Es algo indispensable Para nuestra vida Que necesitamos Para poder vivir Y tener una vida Saludable El agua Sin agua ¿Quién ha pasado Mucho tiempo Sin beber agua En tiempo de calor? Se siente feo ¿No? Se siente que Ya no puedes caminar Se siente que Te estás ahogando Estás sudando Te cansas Te agotas más Más Entonces Es necesario Este líquido En nuestras vidas Para poder Sobrevivir Y para poder Estar saludables Esa es una necesidad Entonces En esta hora Quiero decirte Que es necesario Que tu te sumercas En el río De la presencia De Dios Es necesario Que en esta hora Le tomes el valor Y la importancia De que es sumergirnos En su presencia Porque si no estamos Sumergidos En su presencia Nos vamos a sentir Abatidos Sin propósito Sin identidad Sin un rumbo Sin una dirección ¿Están aquí todavía? Necesidad también Significa Estar carente De algo ¿Verdad? Que algo Nos hace falta Cuando no hay amor Cuando no hay gozo Cuando te dicen Hijo Lava los trastes Ay hermano ¿Por qué otra vez Yo leía a mi hermano Ya? Habla señor ¿Verdad? Quiere decir Que algo Está pasando En nuestra vida Y estamos Carentes De amor O de obediencia En nuestro corazón Porque no estamos Siendo sumergidos En la presencia Del señor Están aquí Cuando te dicen Perdona tu amiga Es que todos fallamos Es que tú no sabes Lo que me hizo sentir Es que tú no sabes Lo que se siente Pero Jesús Sí lo sabe Porque Dios Subió en la cruz Del calamario Por amor A nosotros Él nos entiende Nos confrente Quiere decir Que si estas actitudes Vienen en nuestra vida Quiere decir Que estamos Carentes Estamos necesitados De estar sumergidos En la presencia Del señor ¿Cuántos dicen Amén? Amén Sumergirnos Esa palabra Es muy importante En esta hora Para lo que sigue No solamente Es cubrirnos De agua Una parte De nuestro cuerpo ¿Verdad? O cuando se lesen En la cabeza Y que padre Te refrescas Y sientes bonito Sumergirse Es cuando una persona O alguna cosa Está totalmente Cubierta Por un líquido En este caso Es el agua ¿Están aquí todavía? Entonces Quiero que entiendas Este concepto De la presencia Del señor Dios Adela Que nosotros Nos impregnemos De su presencia ¿A cuánto les gusta El pollo asado Y la carne Estaba? Amén ¡Aleluya! Hay que decir Gloria a Dios ¿Verdad? Y sabes una cosa Cuando pones la carne Y le eches Los condimentos Y la marinera ¿Cómo? Marinas ¿Verdad? Y la dejas reposar Con mucho tiempo La carne Dice que absorbe Todos los nutrientes De los condimentos En esta hora Sumergirnos En papados De la presencia De Dios Significa Que vamos a adquirir Las cualidades Del maestro Vamos a adquirir Lo que él piensa Lo que él sabe Lo que él conoce Lo que él es Y si dices Es que no puedo Perdonar No puedo amar Me saca la lengua Déjame decirte Que si en esta hora Tú anhelas Ser inflectado Por su presencia Dice que él Puede el querer Como el hacer Entonces De la manera Más sorprendente Vas a ver Aquella persona Y te amo Y te bendigo Y le vas a abrazar Y te va a decir ¿Esto qué le pasó? Porque estamos Sumergidos Dentro de la presencia Del Señor ¿Cuántos dicen amén? Ese es el anhelo De Dios En este día Que tú salgas Sumergido Que tú salgas Lleno Que tú salgas Reposando En tu copa De la presencia Del Señor Que no hayas Venido nomás A pasar un tiempo Sino que realmente Diga Señor Yo no me voy De este lugar Hasta que tú Me bendigas Hasta que tú Me llenes Hasta que tú Me confrontes Hasta que tú Hables Hasta que tú Me des respuesta Yo no me voy Que te diga Cristian En esta hora Ya hablo Es que todavía no Siento una necesidad Quiero más ¡Ah no me hace falta! Estás bien loco ¿Cómo te pasas? Pero dice la palabra Para nosotros El evangelio Es poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces Te voy a explicar Un poquito ¿Verdad? El río Dentro de ti Dice Serán llenos Ríos de agua prima Un río Siempre está En movimiento Te voy a explicar Algunas cosas Porque es importante Estar llenos De la presencia De Dios Y estar sumergidos En su presencia Número uno Porque donde Dios Se mueve No hay nada muerto Las aguas Los ríos Siempre están En movimiento Si tú tienes sueños Tienes anhelos Tienes propósito Dios te dio una palabra Y dices Parece que ya No se va a cumplir Parece que Dios Me ha dejado Parece que Dios Ya no me toma en cuenta Porque eso Puedes llegar a pensar Déjame decirte En esta hora Que si tú Estás sumergido En el río De tu espíritu Esos sueños Esos anhelos Están más vivos Que nunca No mueren Están vigentes Si te dicen Tu casa va a cambiar Tu familia Va a ser alcanzada Yo te voy a usar Joven a las naciones Cuando estamos Sumergidos En su presencia Esos sueños Cobran vida Y nada Está muerto Nada Cuando su presencia Está Esa es la importancia Te sientes amado Te sientes bendecido Sabes a quien Le estás sirviendo Sabes que eres Hijo de Dios Sabes que eres Tu padre Sabes Lo entiendes Y esa verdad Se aferra Dentro de tu espíritu De tu ser Estamos aquí Así es que En esta hora Yo declaro Vida sobre tu casa Joven Declaro vida Sobre tu familia Declaro vida Sobre tus sueños En el nombre De Jesús En cuanto Dicen amén Sabes porque Es importante Estar sumergidos Dentro de la presencia De Dios Porque nuestra carne También perece Es que es bien Difícil Es bien Difícil Ese chavo No te conviene Ese chavo No ama a Dios Es que está bien Guau Es que sus ojos Y es que yo No voy a Muera Nos creemos Dioses En ocasiones Exacto Pero ¿Verdad? Pero sabes Una cosa Cuando el Espíritu Santo Está sobre tu vida Sabes Quien eres Y eres llena Y rebosa La presencia De Dios Y eres impregnado De la esencia De Jesús Quiero decirte Que tú vas a poder Vencer eso Y tú vas a decirle Yo amo a Dios Antes que todas las cosas Es que es bien difícil Quédate de la presencia Del Señor Y las cosas Van a salir Diferentes Él te va a dar el poder Él te va a dar la fuerza Para poder tomar Las mejores decisiones De tu vida ¿Estás aquí todavía? Amén Es que mi carácter Es que la tentación Es muy fuerte En Dios ¿Verdad? Todo es posible Nada es imposible Para Dios Y aunque el apóstol Pablo Expresaba Hijo de lo que quiero hacer Hago y lo que no quiero hacer Es lo que Llego a hacer Pero sabes Pablo Sabía Que para poder vencer Era necesario Tener una intimidad Con Dios Era necesario Buscar a Dios Era necesario Sumergirse En el río del Señor ¿Cuántos dicen Amén? Amén Así es que en esta hora Dice su palabra Que no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de amor De poder Y de dominio propio Quiere decir Que si podemos vencer A esta carne Si podemos vencer Cada tentación En nuestra vida El enemigo Nos ha creado Una idea De que no es posible Es que somos humanos Y te equivocas Claro que sí Claro que sí Pero cuando lo hacemos Te levantas Al instante Porque Dios Está contigo Como poderoso Y llanto Estamos aquí todavía Vamos entendiendo Por qué es importante Estar sumergidos Dentro de la presencia Del Señor Sabes Otra de las razones Es Porque complacemos Al Padre Dice la palabra Que todo fue creado Por Él Y para Él Que al momento Que nosotros Estamos sumergidos En su presencia El corazón de Dios Palpita fuerte Y el corazón De Dios Se alegra Y el corazón No, no Aquí está mi hija Aquí está mi hijo Está conmigo Me está buscando Hoy yo lo lleno Hoy yo lo lleno Me complace Me alegra Mi corazón Está cumpliendo El propósito Más importante Me está amando Cuando nosotros Somos sumergidos Dentro de la presencia Del Señor Estamos complaciendo A Dios Y agradando Al Padre Porque ese es El anhelo De su corazón Para nosotros Ve la necesidad Ve la importancia De ser llenos En esta hora Del río Del espíritu De Dios ¿Cuántos quieren Ser llenos Nuevamente? Amén Aleluya Sabes Otra de las razones Es porque somos Capacitados Para su propósito Todos tenemos Un destino profético Dice la palabra Que me serviréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo No le digas a Dios ¿Cómo le voy a hacer Dios? Tú me dijiste Que iría A la China Tú me dijiste Que le predicaría A los que están afuera Pero no puedo ni hablar Me pongo nervioso ¿Cómo le hago? Él te capacita Con dones y talentos No eres tú Es Dios Sobre ti Usando tu vida Somos capacitados Si Dios te manda A un lugar O te dice Haz esto Él te va a dar la fuerza Y va a abrir los cielos Y va a abrir las ventanas Y va a abrir el cielo Para que tú lo puedas lograr No te va a dejar solo Estamos aquí Capacitados Para su propósito Las cosas Quiero decirte algo No funcionan Sin él Si tú dices Yo quiero Hacer Hablo muy fuerte O hablo muy rápido Pero anhelo Con todo mi corazón Que Dios bendiga Tu espíritu Y recibas la palabra De Dios En nuestra hora Sabes porque es importante También Y es necesario Estar bien Subergidos En la presencia Y sabes ¿Sabes qué pasó? Pues Daniel dijo Yo solamente amo a Jehová Y empezó a Él abría sus ventanas Y no importaba Si estaba eso Y adoraba Y buscaba a Dios Con todo su corazón El enemigo Le había puesto Una Un método Una sechanza Una trampa Pero quiere decirte algo Dice que cuando Cuando lo agarraron Lo llevaron al chozo De los leones Con no obedecer Cuando regresaron Dice que Estaba intacto Estaba intacto Daniel No le pasaba nada ¿Cómo te imaginarías Tú estar en medio De tres leones? No, tú no vas a comer Tú la corro Yo le imagino a Daniel Acariciándolo Como gatito Yo me atrevo A creer eso Porque la presencia De Dios Está ahí Y todo un plan Del enemigo Que quiera venir A destruir tu casa Tu familia Tus sueños No van A funcionar Porque está sumergido Dentro de la presencia De Dios Daniel oraba Buscaba el rostro De Dios Esa es la clave Eso es lo que va a marcar Diferencia En nuestras vidas Estamos aquí Otra de las maneras Es porque caminamos En otra dimensión Diferente Dice la palabra Y el rey Es que Cuando Elías Dijo Por mi palabra No va a haber lluvia No va a lluvia En cierto tiempo Dios le dijo Vete de aquel lugar Vete y escóndete Porque hay un río Que te está esperando Quiero explicarte algo Si Había No había lluvia Y todo estaba seco Entonces Entonces ¿De qué río Dios Que va a suplir Cuando estamos Sumergidos Dentro de la presencia Del Señor Aunque en el mundo Se está cayendo Dios A ti Te va a poner Lo que tú Dices Porque Caminamos En otra Día Si Dios Tiene una palabra Vas a cambiar Tu casa Va a ser Cambiada Restaurada Tú tienes que Creerle Porque vivimos En nuestra División ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves que es importante Sumergirnos En la presencia De Dios? No solamente Llenarnos Un poquito No Necesitamos Rebozar Ese es el Ameno Del corazón De Dios ¿Aún están aquí? Esperan otra Media hora Arre 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 Ahora Bueno Ya me hablaste Un poquito De la importancia De la necesidad ¿Por qué Necesito Sumergirse Ahora Explícame Un poquito Cómo puedo hacer Cómo le puedo hacer Ok Número O número uno O una de las cosas Que debemos de hacer Es que Dios Debe ser primero En nuestra vida Y toda la familia ¿Qué es lo que haces Primero al despertar? Vas al Facebook Y revisas Cuántas likes tienes Te vas Y te tomas Una tacita de café O vas bien apurado Porque se trata Tal vez vas a ir A la escuela Y a la trabajo Y luego llegas tarde Y te invitan el muro ¿Qué es lo primero Que haces En el día? Si lo primero Que hacemos En el día Yo me estoy contando Te lo digo Por experiencia No es buscar El rostro de Dios No estamos Siendo sumergidos En la presencia De el Señor ¿Están aquí? Si queremos Ser sumergidos El primer paso Debe ser El primero Es que no tengo Tiempo En la mañana A las tres Es que yo trabajo Todo el día O en la escuela Me dejan mucha tarea ¿Tú crees que Dios No lo sabe? ¿Pero cuánto tiempo Pasas en tus feces? Había una estadística Que a mí Me llamó la atención Al año Creo que era No sé cuánto Creo que era Un mes completo En que un joven Estaba en el feces Un mes completo Si contábamos Todo el tiempo No sé si es corto O no Pero yo leía esto Y digo Señor Y para ti No tenemos Ningún momento Tú debes ser Primero Así es que Le va a decir A su café Te sometes En el nombre De Jesús Pero antes Vuelve delante Del Señor Le dices A tu teléfono Te reprendo O se te acaban Los datos Pero primero Voy a Mi amado Y entonces Nuestra vida Va a ser sumergida En su presencia Y todo lo que hagas En el día Dios te va a prosperar Y te va a bendecir Y te va a guiar Y te va a sanar Y te va a restaurar Y va a cumplir El llamado Que Dios tiene Para ti Primero Primero El otro día Pasó algo chistoso Y se los cuento Porque muchas veces Muchas veces Pensamos Que el que está aquí No pasa luchas Claro que sí Tenía dos días Y no lo digo Para vergüenza No lo digo Para la gloria Del Señor En que No me levantaba Dos, tres días Y sabes Que pasó Ahí en Mexical Y no se puede Estar sin refrigeración ¿Verdad que no? A las tres De la mañana La refrigeración Empieza a tener Un sonido Y se para Digo Señores Empieza a sorocar ¿Qué está pasando? Nunca le había pasado eso Y me quedé sentado Gracias a Dios Escúchame bien Señor Quiero que me uses Quiero que me levante Dios va a cumplir Su palabra Y te va a levantar Gloria a Dios Si dices Si dices no puedo Dile a Dios Tú sé mi despertador Y él te va a despertar El espíritu Te va a inquietar Y entonces Podrás decir Dios es primero Si se puede Si lo puedo hacer ¿Están aquí? Eso es importante Gloria a Dios De madrugada Decía el sabrista Yo te buscaré Mi alma tiene sed De ti Del Dios vivo Yo quiero beber De ti Jesús Antes De otra cosa Te deseo a ti De madrugada Te buscaré Santo Aleluya En el existir También un deseo Ardiente Salmos 42 Habla así como El cielo brama Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía ¿Sabes qué? Estos Estos siervos ¿Verdad? Tienen que ir A la montaña A buscar el río Por ese clamor Desesperado Señor Bendíceme ¿Por qué? Eso no está bien loco ¿Verdad? ¿Por qué religioso Se pasa? No importa Pero si yo Me encuentro La presencia Del Señor Me importa Que me digan Loco Pero la presencia Del Dios Es lo más importante En mi vida Y debes de desearlo Debes de anhelarlo ¿Cuántos desean A Dios? ¿Cuántos anhelan Su presencia? ¿Cuántos anhelan Ser sumergidos En esta hora? No los escucho Convencidos Tráquense de convencerme A mí El pastor Convence El corazón De Dios Aleluya Cuando tienes algo Le dices Papá Papá Cómprame esto No hijo No hay Ándale Ándale Por favor Si ya te compré La iPhone 6.82 Y ahora Es que ya salió El 6.82 El santo Dios Papá Por favor Así como rogamos A papá Así debemos De rogarle A Dios Y que Él te va a responder Si el padre Terrenal Te responde Imagínate Dios Dios también Te responde Porque ve tu pasión Ve tu desesperación Ve tu deseo Ve tu hambre ¿Cuántos tienen hambre Y cuántos tienen sed Del Espíritu Santo En esta era Tienes que buscar Insaciablemente Como ese siervo Y sabes Cuando Somos sumergidos En la presencia Del Señor Dicen Estos siervos Despojan un olor Entonces son Están Fácil De cazar Pero cuando Están en peligro Dicen que van al río Y ese olor Se termina Y aunque estén Enfrente Y ellos Están en el río Esos siervos El enemigo No les puede Causar daño Cuando Estamos En las Sumergidos En la presencia De Dios El enemigo No puede Tocarnos Si no es Voluntar En el cielo ¿Están aquí? Amén Ve la importancia ¿Cuántos? Ahora otra Es perseverar Que cuando Tú Identifiques La palabra Oración Y se encienda El botón En tu vida Oración No digas Oración Que aburrido Oración No tengo tiempo Eso es para Los líderes Eso es para Los pastores Eso no es Para mí Para mí Está la tarola Para mí Tal vez Está limpiar Pero eso No es para Mí Que cuando Tú Escuches La palabra Oración Digas Oh Viene un Milagro De Dios Oh Viene respuesta De Dios Tienes que Perseverar Cambiar Nuestro Chile Nuestra Mentalidad ¿Están aquí Todavía? Amén Dios Honra A los que Le buscan Dice la palabra Del Señor Tenemos que Activar Esta palabra Si hoy Vengo Para acá Erika ¿Cómo te llamas? Erika Si yo Vengo Delante de ti Te doy una palabra El Señor Te va a usar Te va a llevar A las naciones Y Y va a hacer Cosas increíbles Contigo Recibes Un poquito De agua Gracias Un aplauso Para Erika Pueden dar Pero si Nosotros No aprendemos A ir al pie Del Espíritu Esa palabra Se va a quedar Vacía Te voy a llevar A las naciones Gracias Señor Pero si no Nos activamos En nuestra vida Intimidad con Dios Las naciones Nos van a quedar Se van a quedar Esperando Es que fue El profeta Es que fue Pero nuestra Intimidad con Dios Es lo que va Hacer Que nuestro Prócento Se ha cumplido En nuestra vida Lo entiendes O lo entiendes Me comprendes Lo que te estoy diciendo No debes De darte Por vencido Debes De activar La palabra Que se te fue Puesta en ti Gloria a Dios ¿Están aquí todavía? ¿Todavía me quieren? Gloria a Dios Mira Ya vamos a terminar Juan 5.1 Habla sobre El paralítico De Betesca Dice que había Un estante Llamado Betesca Casa de Misericordia Y sabes De tiempo en tiempo Dice que venía Un ángel Y cuando movía Las aguas ¿Verdad? Aquel paralítico Aquel enfermo El primero que entraba Pues era sano De tiempo en tiempo ¿Verdad? Dios anhela Sumergirnos Constantemente En el río Del espíritu No de tiempo en tiempo Muchas veces Yo te lo digo Porque ya somos Del antiguo testamento ¿Verdad? Y te lo digo Como esta generación En ocasiones Estamos esperando Un congreso Estamos esperando Que venga un predicador Estamos esperando Que venga un grupo De moda Para entonces Ir a alivianarme Y entonces Ir a levantar Mi ánimo Y seguir adelante Y sabes De tiempo en tiempo Venía Que el ángel Le arribaba La vida Y sanaba La vida Pero Dios No desea Eso para nosotros O no importa Si no viene El mejor grupo Pero yo soy Un adorador Del reino Y si yo le adoro El espíritu ¿Verdad? Su presencia Va a estar En este lugar No necesitamos De tiempo en tiempo Dios Quede que te sumerja En el río De su presencia ¿Están aquí? ¿Están aquí? Oh, aleluya Entonces Dios Va a traer sanidad Entonces Dios Va a abrir brecha Entonces Dios Hará prosperar Y Dios Se va a empapar De su esencia Ya lo vivo yo Más Cristo Vive en mí ¿Sabes? Se acabó Ese tiempo Del estanque De Betesda Hoy Vas a cruzar A un nivel A una dimensión Mayor Donde el río Del espíritu Va a subir Sobre tu vida ¿Cuántos dicen Amén? ¿No lo crees? Con esto Vamos a terminar Desde aquel 47 Hay una visión Que recibe El profeta Y dice Que él miraba Un río En pocas palabras Para poder explicarme Y que cuando Iba entrando En ese río Primero Dice que Le llegaba Hasta los tobillos ¿Estamos de acuerdo? Es cuando Sientes bonito Y le dices Ah, sí Vamos a la iglesia Vamos a servicio Pero el otro domingo No, es que para qué Tantos te conforman Con poco Pero luego Dice que fueron Mil metros Mil codos más Y llegaba hasta La rodilla Y luego hasta Los lomos Pero llegó el momento Que esta misión Dice la palabra Del Señor Que llegó el momento Que todos Todos su ser Cubría ese río Ya no se podía Andar por ese río Tan fácilmente ¿Estamos de acuerdo? Cuando somos Sumergidos Dentro del río De Dios Ya no gobiernas tú Ya no eres tú Ya no es tu pensar Ya no es tu moción Es Dios sobre tu vida No lo puedes controlar ¿Cuántos dicen amén? Están aquí Y sabes una cosa Es el albedo de Dios Yo le voy a pedir aquí Alguien que me ayude A mover eso Un poquito Para allá Gracias Gracias ¿Puedes traerles Por favor? Gracias Gracias Por favor Así es nuestra vida Cuando venimos a Jesús Estamos vacío Estamos vacío Estamos secos Estamos desanimados Estamos perdidos Llenos de desamargura Llenos de dolor Llenos de heridas Pero cuando viene Dios Quiero hacer algo Para que el Espíritu Para que Dios Obre sobre tu vida Y lo haga despertar Y se te quede bien Grabado en tu corazón Y en tu mente Lo que Dios Quiere hacer para ti Fíjense bien Lo que Dios Anhela para nosotros No anhela Que estemos vacíos Ni que seamos llenos De tiempo en tiempo Dios anhela esto Para nosotros Fluye el río De su presencia Fluye el río Fluye el río Fluye el río Fluye el río Estoy fresco Estoy sano Oh Espíritu Santo Esto es lo que anhela Dios para tu vida Amén Amén Es lo que anhela Todos los días Que estés sumergido Que no te conformes Si tú no es alivio Con este calor Dios va a traer alivio A tu necesidad Va a traer sanidad Va a traer respuesta Para tu vida Tu casa Y tu familia Joven 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 eres amado Eres importante Eres deseado Por Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser sumergidos Por su presencia? No tienes que dar todo No tienes que perseverar No darte por vencido Tienes que ser el primero Si queremos tener una vida Llena de victoria Y de gloria Necesitamos estar sumergidos De su presencia Si tú anhelas Estar sumergido De su presencia ¿Sabes? Tiene que haber Un corazón desesperado Y levántate en esta hora Y ponte de pie Si tú anhelas Estar sumergido De la presencia Del Señor No lo pienses ¡Lista! ¿Están aquí todavía? ¡Bien! Yo sé que estoy loco Pero sé que no se te va a olvidar esto Y cuando pases un momento complicado En tu vida Recuérdate que la fuente De agua viva Que el río de Dios Está listo para ti Para sumergir ¿Cuántos dicen amén? ¡Bien! ¿Cuántos dicen amén? ¡Bien! Estamos aquí en este lugar ¡Bien! Con un solo propósito Y yo le pido al Espíritu Santo Que venga contigo En esa duda Y quebrante tu vida Sábamos de conformes ¡Bien! ¡Bien! En este momento Su presencia está aquí contigo Están velando Con brazos extendidos Abrazarte ¿Cuántos dicen el abrazo de papá? ¡Bien! ¿Cuántos quieren ser sumergidos Delante de la presencia de Dios? ¡Bien! Yo te voy a pedir Que pases en este lugar No lo hagas por mí Dios te quiero traer en tu vida Él te va a llenar como nunca ¡El aceite no va a escasear! Espíritu Santo Señor En esta hora Te vamos por la gloria Vamos, vamos Empieza a platicar con él Empieza a platicar con él Empieza a platicar con él Dice Señor Perdóname si me he conformado Solamente con el destello de tu agua Pero tú me has llamado A estar sometido en tu presencia Y una cosa es Una cosa es Que su agua es de Dios otro Pero otra cosa es Que no nades en el río Y en el corazón de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!